¡Cole, cole, cole, cole! ¡Que son de que son de trucho! ¡Dios, coraje! ¡Vame, chavame, chavame, chavame! ¡Y yo! ¡Vamos! ¡Deja que te toque la gloria de Dios! ¡Deja que te llenas, te llenas, te llenas tu castellón! ¡Vamos! Después de la tormenta, viene la gaspa ¡Viene la paz! ¡Está tocando, está tocando! ¡Da la libertad, da la libertad! ¡Acerca a la ministra, acercá a la toca! ¡Se ha criado todo el día, tú se la pides, el que le da! ¡No importa que el señor del enemigo se haga sufrir! ¡Si al hombre de mi gringo se haga sufrir! ¡De la libertad, de la libertad! ¡Ya está la gloria de Dios! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Ahora la luz a... ¡I yo! ¡Ahora la luz a... ¡Ahora la luz a... ¡Ahora la luz a... ¡Ahora la luz a... ¡Ey, Dios! ¡Tócalos, tócalos, tócalos, Espíritu Santo! ¡Llénanos, llénanos, llénanos, llénanos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Reciba, reciba tu bendición! ¡Reciba tu victoria! ¡Vamos, el Echidador! Después de la tormenta Viene la calma ¡Viene la paz! ¡Esta pobre, chica, pobre, chica, vergatán! ¡Esta quemando tus pies! ¡Esta quemando tu boca! ¡Esta quemando tu boca! ¡Era libertad! ¡Era libertad! ¡Era libertad! ¡Era libertad! ¡Era libertad! ¡No importa que leí tú! ¡Te leí tú! ¡Te leí tú! ¡Llénanos, llénanos, llénanos! ¡No importa que depende de esto! ¡Vamos, vamos, vamos! WE ENFINO! ¡Si a lome de mi Cristo, sagrado lome tendrá que ver. Ve losavas самые gustos. ¡Ahora la mitad! A la lanza, a la lanza, a la lanza Conchando todas, en canción Es para ti, es para ti, más íbalo Es para eso que has perdido este lugar Reciba más, reciba más, reciba más Ahí está la gloria de Dios Reciba, reciba, reciba que está la gloria de Dios Levanta tu mano, levanta tu mano Reciba fuerzas, reciba consolación Has venido desesperado, has venido con problemas Hay alguien que te dice, yo estoy contigo Y ese alguien es Cristo Jesús Oh, Dios mío, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Adorale a Él, adorale a Él Alábale con gozo, con libertad Reciba la gloria de Dios Reciba, 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 reciba Ofrezca tu adoración a Él Ofrezca tu alabanza a Él Oh, Dios mío, Señor nuestro Oh, Dios mío, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Dilo Dilo Has puesto tu gloria sobre los cielos Oh, Dios mío, Señor nuestro Oh, Dios mío, Señor nuestro ¡Felga, reciba, 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 you, Señor nuestro No, no, no. No has venido a perder tu tiempo, has venido para recibir de Dios. Reciba, reciba, reciba de tu corazón. Más y más y más y más. ¡Vamos! Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús. ¡Jesús! Estoy en la luz. ¡A la mano! Estoy en su amor. En su amor, en su amor. Dí a la voz, Señor, con toda mi alma. Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús. ¡Jesús! ¡Jesús! Estoy en su amor, en su amor, en su amor. ¡Dí a la voz, Señor, con toda mi alma. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Dí a la voz, Señor, con toda mi alma! ¡Dí a mi gloria, Dios! ¡Dí a mi gloria! De Dios se vaya de tu vida Se vaya de tu corazón Hoy en tiempo son pocos las iglesias Que aman ya al Espíritu Santo Pero si tú amas la presencia De Dios eres dichoso Si amas su presencia Eres dichoso Si amas al Espíritu Santo Levanta tus manos Dígale gracias papito Dile gracias por estar conmigo Levanto mis manos Para agradecerte Todo lo bueno Que has sido conmigo Es lo que a esta familia Le dan gracias a Dios Yo sé que no solo la familia Alguien más está agradecido Yo te pido que le des aplausos al Rey Y le cantamos al Señor con gozo Se acoja la mano Usa tus manos Usa tus manos para adorarle Usa tus manos para darle alabanza Usa tus manos para exaltarle a Él Gracias Señor Y no conmigo una voz Y no conmigo una voz Levanto mis manos Y no conmigo una voz 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 Y de por bendecirme, por bendecirme Y gracias 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 Por ayudarme Por bendecirme Gracias Señor bendito Por bendecir a esta familia Pero no solo esta familia está bendecido Todos los que estamos aquí Estamos bendecidos por su gracia Gracias Todo lo bueno que ha sido conmigo Dilo Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Pura 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 Tudado Pura 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 Y por bendecirme Gracias Señor bendito Por amarnos tantos, a pesar de lo que somos Tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo amor ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Damos gloria! ¡Aleluya! ¡La canta única y a fuertes aplausos a Dios! ¡Aleluya! ¡Le damos un aplauso bien fuerte a Cristo Jesús En señal de que estamos contentos, amén Qué precioso es poder adorar al Señor Qué precioso es poder entregarle nuestro corazón al Señor Entregarle nuestras cargas a Dios Yo sé que todos los que estamos en este lugar Hemos venido con un propósito Entonces, alabemos a Dios con toda libertad Esta familia le da gracias a Dios Por todos los beneficios que el Señor ha hecho con ellos Queremos bendecir a esta familia La familia Méndez Chico, que Dios los bendiga Bendiciones familia y felicidades Por esta acción de gracias que le están dando a Dios Porque Dios los ha bendecido Pero yo sé que no solo la familia está bendecido ¿Están bendecidos ustedes? No, 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 están bendecidos Todos estamos bendecidos Yo sé que siempre le fallamos a Dios Cada día le fallamos a Dios Pero Él no dice Este mi hijo me falló Le voy a quitar lo que tiene No Verdad que nos bendice cada día Entonces, ¿qué le damos a Dios? Con lo que Dios ha hecho Con lo que Dios está haciendo con nosotros Solamente nuestras alabanzas Solamente los frutos de nuestros labios Solamente las acciones de gracias Podemos ofrecerle a Cristo Jesús Alguien levanta su mano Diga gloria a Dios Amado pastor Es un gran privilegio saludarlo Que Dios bendiga A nuestro amado pastor A su amada esposa A toda la familia pastoral Que Dios los bendiga Dios bendiga también Al siervo de Dios Que nos compartió la bendita palabra del Señor Pastor Manuel Bosel Que Dios los bendiga Que el Señor los siga usando A todo liderazgo de esta iglesia Que Dios los bendiga A los hermanos de la alabanza Los que están ministrando la alabanza Que Dios los bendiga A todos los que hoy nos unimos En esta gran celebración De acción de gracias a Dios Que Dios los bendiga ¿Está contento usted? Por su mascarilla no lo veo Pero sí está contento, ¿verdad? ¿Está contento? Hay una alabanza muy preciosa Una alabanza que nos han pedido la familia Y vamos a cantarlo Honrando al Señor Dice Me ha tocado Sí Me ha tocado ¿Sí se lo sabe? Ahora sé El salvador ¿Qué hace nuestro Dios? Diga conmigo Sana Salva Y viene Y viene Por mí Me ha tocado Cristo Señor Le damos un aplauso Bien fuerte a Cristo Jesús Y le cantamos Con vos Checojón Minera Vamos a chalar Hoy es un malo Para llorar Con vos Con tu maldad Gracias Señor Por respetar nuestra vida De donde estábamos Aún estando perdidos Contecíamos las cosas Pero cuando tu mano poderosa Nos rescató Ahora somos libres por tu sangre Somos salvos por tu misericordia ¡Aleluya! Gracias ¿Tú te lo cantas conmigo? Él me encantó Viviría Él me encantó 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 Por su misericordia ¡Aleluya! Por su misericordia Paola ы Me ha tocado Aún sé Que me salva yo Venga conmigo con gozo así Que me salva Que me salva Y viene por mí Me ha tocado Y conmigo Mi dedo Un día se abrió Llamó a mi familia Y nos levantó de donde estaba Cuando todo parecía Que ya no había solucionado Él extendió paz en nuestro corazón Y yo sé que lo ha hecho contigo también Alábanle con gozo a mi hermano Oh, Señor Gracias, amado Señor Y friamos Señor Usted lo canta conmigo Sé que tú Sé que tú Sé que tú Me ha dejado Me ha dejado Me ha dejado Me ha dejado Sí, me ha dejado Oh, Señor Yo sé que mi Señor Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!